El colágeno es la proteína más abundante dentro de nuestro organismo, siendo que se encuentra desde un 25% hasta un 30% del total proteico. Y está realmente fundamental, pues va a cumplir funciones desde permitir una correcta elasticidad, una correcta tensión, un correcto soporte, fuerza e incluso mantenimiento de estructura en los tejidos donde se va a encontrar. ¿Y en dónde se va a encontrar el colágeno? Se va a encontrar principalmente en la piel, en los huesos, en los cartílagos, en los tendones y también los ligamentos, aunque también puede encontrarse en la córnea y órganos que se encuentran de forma interna, como por ejemplo el hígado, el vaso y también los pulmones. Pero acá se van a encontrar en menor medida y lo que van a provocar justamente va a ser principalmente mantenimiento de la estructura, donde lo vamos a encontrar en mayor medida justamente a nivel de la piel y a nivel de las articulaciones. De ahí la importancia justamente de este colágeno para mantener una correcta tensión de la piel, una correcta elasticidad y por ende permitir que nuestra piel se vea mucho más joven, mucho más saludable y mucho más hidratada con el tiempo. Entonces, algo muy importante que debemos comprender es que nosotros, con el pasar del tiempo, generalmente a la edad de los 20 o a los 25 años, comenzamos a disminuir justamente la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Y esto justamente a la larga, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae justamente que vayan apareciendo justamente las arrugas dentro de nuestro cuerpo y por ende que la piel se vaya viendo un poco más desgastada con el pasar de los tiempos. Y esto obviamente es un proceso natural que debe ocurrir. Pero entonces, ¿para qué es que nos sirven los suplementos de colágeno o aumentar una ingesta en colágeno? Para justamente evitar que aparezcan las arrugas, la respuesta es no. ¿Pero qué es lo que vamos a lograr entonces? Entonces, vamos a ralentizar justamente este proceso de pérdida de producción de colágeno. Es decir, que si nosotros íbamos a ir en caída, en picada, justamente disminuyendo la producción de colágeno después de los 20 o 25 años, en este caso, al consumir alimentos ricos en colágeno, nosotros vamos a hacer justamente una pérdida de producción de colágeno, pero de forma paulatina, permitiendo así que nuestra piel se vea mucho más joven con el pasar del tiempo y por mucho más tiempo. Esto básicamente, en palabras simples, es lo que se permite y se logra con el colágeno. Es por eso que es muy importante comprender en qué alimentos vamos a encontrar el colágeno, qué factores y qué hábitos son los que van a disminuir nuestros niveles de producción de colágeno y qué tan importantes son los suplementos y cómo debemos utilizarlos. Y es que muchas veces, mucha gente no sabe, pero existen varios tipos de colágeno y muchas veces consumen y compran un suplemento pensando que va a ser bueno para la piel, pero solamente es bueno para las articulaciones y no ven así un cambio a nivel de la piel. O personas que quieren justamente mejorar sus articulaciones, pero no ven mejoría en las mismas, solamente ven mejoría en la piel. ¿Por qué? Porque no han consumido el tipo de colágeno adecuado. Es por eso que es muy importante comprender esto. Bien, entonces, existen 28 tipos de colágeno dentro de nuestro organismo, pero de los cuales, solamente los primeros 5 van a ser los más importantes, que son el colágeno de tipo 1, el colágeno de tipo 2, tipo 3, tipo 4 y finalmente el tipo 5. Y tranquilos, yo les explicaré en dónde se encuentra cada uno de estos. Bien, primeramente, el colágeno de tipo 1 se va a encontrar principalmente a nivel de la piel, a nivel de los huesos, a nivel de los tendones y en menor medida a nivel de la córnea y a nivel de los pulmones. Bien, ahora, si hablamos del colágeno de tipo 2, este se va a encontrar principalmente a nivel de los cartílagos y específicamente, por ende, a nivel de los cartílagos articulares, es decir, el tipo 2 a nivel de las articulaciones. Bien, cuando hablamos del colágeno de tipo 3, este se va a encontrar principalmente a nivel de los vasos sanguíneos, permitiendo justamente eso, que tenga una correcta tensión estos vasos sanguíneos. Bien, ahora, el colágeno de tipo 4 se va a encontrar principalmente a nivel de las membranas celulares y finalmente el colágeno de tipo 5 es el que generalmente acompaña al colágeno de tipo 1. Y entonces, en resumen, lo más importante que debemos entender acá va a ser justamente el colágeno de tipo 1 y el colágeno de tipo 2. El de tipo 1 lo vamos a encontrar a nivel de la piel fundamentalmente y el colágeno de tipo 2 a nivel de las articulaciones. Entonces, a partir de esto, ya sabríamos qué tipo de suplemento o qué colágeno debemos consumir de acuerdo a lo que nosotros justamente requiramos. Bien, ahora, ¿en qué alimentos nosotros vamos a encontrar justamente el colágeno? Los vamos a encontrar principalmente y únicamente en alimentos de origen animal. Entonces, cuando hablamos de alimentos de origen animal nos referimos principalmente a las carnes. Puede ser una carne de pollo, carne de res, carne de ternera, carne de cordero principalmente. Pero, ¿qué característica debe tener justamente esta carne? Que debe encontrarse cerca de los huesos, cerca de los cartílagos, cerca de los ligamentos, o cerca de los tendones. Y aparte de esto, esta carne debe contener tejido graso justamente en medio. Si es así, justamente las características de esta carne generalmente contienen altos contenidos en colágeno que justamente nos pueden llegar a beneficiar. Bien, entonces, otro nutriente donde podemos encontrar por ende justamente el colágeno va a ser a nivel de los huesos específicamente. Pues estos son los que van a contener grandes cantidades de colágeno. Y estos, ¿cómo se van a consumir? Se van a consumir en forma del famoso caldo de hueso. ¿Y en qué consiste justamente esto? Consiste en ingresar justamente huesos dentro de una olla a presión principalmente y lo más requerido justamente que se encuentre con agua y hacerlo servir. Pero no solo hacerlo servir por una hora, sino hacerlo servir por tres, cuatro o hasta cinco horas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que justamente se llegue a degradar este hueso y comience a liberar justamente los altos niveles de colágeno que tiene justamente dentro para que posteriormente nosotros podamos beneficiarnos a partir del mismo. Bien, y acá, si hablamos de justamente los huesos, también debemos hablar de la famosa gelatina, que es justamente un componente que se forma a partir de los huesos y obviamente la gelatina debe ser de origen animal. Entonces, esa también es una fuente bastante rica de colágeno. Muy importante. Bien, otro alimento que nos puede favorecer bastante va a ser las carnes, pero la carne marina principalmente, la carne de pescado azul. Y aquí nos referimos cuando decimos esto principalmente al atún, al salmón o también a las sardinas. Estos pescados ¿qué es lo que nos van a provocar? Van a provocar también justamente un aumento de colágeno en nuestro cuerpo porque justamente contienen esto. Además de también contener ácidos grasos principalmente como el omega 3 y obviamente los huesos de pescado también son bastante beneficiosos para nuestro cuerpo. Bien, otro alimento donde podemos encontrar justamente este colágeno va a ser a nivel de los huevos, pero no principalmente a nivel de la cáscara del huevo ni tampoco a nivel de la yema ni de la clara. Lo vamos a encontrar principalmente en esa tela que se encuentra de forma intermedia entre la cáscara y el contenido del huevo. Esa pequeña tela como blanca que se ve bastante líquida muchas veces, esta es la que contiene grandes cantidades de colágeno. Muchas veces la podemos consumir directamente si queremos el colágeno o directamente muchas personas utilizan esto como un cosmético justamente agregándolo a nivel de la piel para aumentar justamente el colágeno a ese nivel. Bien, y ahora algo muy importante también que debemos comprender nosotros es que cuando queremos consumir colágeno no solo debemos enfocarnos en consumir mucho colágeno sino también en consumir alimentos que permiten justamente una correcta formación de colágeno en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles van a ser estos? van a ser alimentos que contengan bastante vitamina C magnesio y también cobre y acá principalmente la vitamina C entonces por ende cuando consumemos alimentos ricos en estos nutrientes también elevaremos nuestra producción de colágeno. Bien, entonces alimentos ricos en vitamina C acá vamos a encontrar principalmente a los cítricos cítricos como por ejemplo el limón la lima la naranja la mandarina entre otros estos contienen grandes cantidades de ácido que es esencial justamente para la formación del colágeno y otros componentes también pueden ser los famosos frutos rojos como por ejemplo las fresas los arándanos entre otros estos aparte de obtener vitaminas a partir de ello también vamos a obtener justamente antioxidantes que en nuestro cuerpo van a encargarse de eliminar los radicales libres que se forman a partir de la inflamación que como veremos más adelante esta inflamación es realmente perjudicial para un paciente o una persona que quiera mejorar sus niveles de colágeno entonces con esta vitamina C mataríamos dos pájaros de un tiro uno mejoraríamos la inflamación y dos también mejoraríamos la producción de colágeno bien otro vegetal muy importante van a ser los espárragos espárragos ¿por qué? porque contienen grandes cantidades primero de vitamina C y también contienen grandes cantidades de magnesio que como dijimos también es fundamental para la producción del mismo bien y ahora otro alimento donde podemos encontrar van a ser justamente los frutos secos frutos secos como por ejemplo las almendras el maní entre otros y es que estos frutos secos aparte de contener justamente elementos esenciales para la producción de justamente el colágeno también van a contener ácidos grasos como por ejemplo el omega 3 el omega 6 y el omega 9 que son esenciales para un correcto proceso dentro de nuestro organismo y entonces a partir de esto ya elevaríamos justamente los niveles de colágeno en nuestro cuerpo y también a partir de la vitamina C magnesio y cobre como les dije aumentaríamos la producción de colágeno en nuestro cuerpo apoyando justamente esto y permitiendo lo mismo bien y ahora qué factores son los que yo debo evitar si quiero evitar disminuir justamente mi producción de colágeno de forma agresiva o tener un envejecimiento prematuro en palabras simples pues debemos evitar ciertos factores principalmente debemos evitar el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de cigarrillos ¿por qué? porque el consumo de bebidas alcohólicas y el humo del tabaco y la nicotina justamente lo que hacen en nuestro cuerpo es justamente generar radicales libres hacer que nuestro cuerpo esté constantemente en un proceso inflamatorio y por lo tanto nuestro cuerpo no puede justamente concentrarse en generar nuevas cantidades de colágeno sino debe concentrarse justamente en reparar ese daño que está ocurriendo al generar esto justamente dañamos también la piel dañamos los niveles de colágeno y por ende disminuimos los niveles de colágeno que tenemos y disminuimos los niveles de producción de colágeno es muy importante entonces evitar justamente el tabaco y también el alcohol lo siguiente que debemos evitar justamente van a ser productos bastante inflamatorios para nuestro cuerpo porque la inflamación realmente es mala para el colágeno y que alimentos pueden ser esos alimentos bastante dulces o endulzantes como por ejemplo masas dulces tortas o bebidas bastante azucaradas como energizantes refrescos gaseosas entre otros que contengan muchas cantidades de azúcar esto realmente va a llegar a dañar justamente el colágeno que se encuentra dentro de nuestro cuerpo y por ende justamente va a llegar a disminuir la producción del colágeno bien otro factor muy importante y pocas veces mencionado es justamente el estrés la ansiedad o la depresión y es que pacientes que generalmente están sometidos a grandes cantidades de estrés lo que hacen es generar hormonas negativas para nuestro cuerpo y estas hormonas obviamente van a trabajar en contraproducción incluso van a disminuir el sistema inmunológico y nuestro curo va justamente tratar de compensar esto olvidando justamente el colágeno y disminuyendo la producción del mismo bien y finalmente también debemos evitar justamente la proyección directa a los rayos ultravioleta a que me refiero con esto a que el sol directamente nos puede hacer daño la respuesta es sí y no no porque como sabemos el sol es realmente clave para la síntesis de una vitamina esencial en nuestro cuerpo pero sí nos puede llegar a hacer daño justamente cuando tomamos el sol y los rayos ultravioleta de forma pues que no sea bastante cuidadosa por ejemplo no se debe tomar el sol en horarios como por ejemplo de 10 a 12 de la mañana o de 3 hasta las 5 o 6 de la tarde ¿por qué? porque en esos momentos el sol se encuentra mucho más cerca de nosotros y el daño que va a llegar a provocar a nuestra piel va a ser mucho mayor al beneficio que puede llegar a provocarnos por lo tanto sí exponerse al sol es bastante bueno pero en horarios que no llegue a dañarnos ni tampoco exagerando del mismo porque podemos llegar a dañar justamente la piel muy importante bien y finalmente pasemos a hablar de los suplementos ¿qué hay de los suplementos? los suplementos se van a encontrar principalmente en dos tipos como les dije en el colágeno de tipo 1 y en el colágeno de tipo 2 en el colágeno de tipo 1 va a ser el colágeno hidrolizado ¿por qué recibe el nombre de hidrolizado? porque justamente cuando está hidrolizado este colágeno es mucho más fácil de absorber lo primero y el de tipo 2 se va a encontrar generalmente en un colágeno de forma desnaturalizada las cantidades que debemos consumir van a ser desde 4 hasta 5 gramos en el colágeno de tipo 1 hidrolizado y hasta 40 miligramos en el colágeno desnaturalizado de tipo 2 eso es muy importante que se comprenda bien ahora no quiero que te quede ninguna duda así que voy a aclararte algo que me parece muy importante mencionar acá y es que nosotros cuando consumimos justamente colágeno a partir de suplementos o a partir de una dieta bastante rica en colágeno lo que estamos consumiendo es sí justamente el colágeno pero cuando ingresa justamente a nuestro cuerpo los ácidos a nivel del estómago llegan a degradar este colágeno para que pueda ser posible justamente su absorción pero no absorbemos directamente el colágeno lo que vamos a absorber va a ser justamente aminoácidos que forman parte de este colágeno y acá ustedes podrían preguntarme algo y entonces ¿no es posible que yo consuma justamente este colágeno se degrade en mi cuerpo y posteriormente se absorbe en mi cuerpo y posteriormente mi cuerpo decida justamente utilizar estos aminoácidos para justamente otras proteínas formación de otras proteínas que no sean el colágeno la respuesta es sí pero generalmente no ocurre y te explicaré por qué a detalle bien primeramente el colágeno está compuesto y formado por cuatro aminoácidos fundamentales que van a ser la glicina la prolina la hidroxiprolina y la hidroxilicina dentro de estos la glicina llega a ser la más importante estando en un 30% de toda la proteína que es el colágeno entonces por ende podemos darnos cuenta que tanto la glicina como la prolina son realmente fundamentales para el colágeno y estos aminoácidos generalmente no se utilizan o se utilizan en menor medida en otras proteínas entonces nosotros cuando consumimos justamente estos aminoácidos lo más probable es que lleguemos a formar justamente el colágeno porque son los más requeridos dentro de nuestro cuerpo y son los que generalmente forman mayores cantidades de colágeno es por eso que generalmente funciona e incluso hace muchos años se realizó un estudio que justamente tuvo dos grupos un grupo de estudio y un grupo justamente de control el primer grupo justamente era al que se le administró o se le dio suplementos de colágeno y aumentaron su ingesta bastante en colágeno a partir de la dieta que ya les expliqué y el otro grupo justamente siguió su dieta de forma normal ¿qué pasó con el pasar de los años? que justamente el primer grupo al que se había sometido justamente a suplementos dieta rica en colágeno y demás tenía su piel mucho más tensa mucho más joven mucho más elástica que el otro grupo que no había consumido justamente este colágeno de forma efectiva y entonces ahí sí se demostró que justamente al consumir el colágeno que obviamente por ende te habrás dado cuenta que consumimos aminoácidos pues sí llegamos a consumir justamente mayores cantidades de colágeno y por ende a producir más cantidades de colágeno dentro de nuestro cuerpo entonces es fundamental justamente que se entienda esto de esta manera y pues nada obviamente el colágeno como ya han visto y se han dado cuenta es realmente fundamental para nuestro cuerpo y es por eso que actualmente incluso se lo utiliza como cosméticos como productos de belleza en la parte dermatológica y demás que si quieren más adelante podríamos hablar a partir de eso simplemente dejen comentarios acerca de ello y podremos estar redundando un poco más pero con lo que hablamos el día de hoy es más que suficiente para que ustedes tengan el conocimiento esencial para saber qué tipo de colágeno quieren tomar ya saben el tipo 1 para la piel el tipo 2 para principalmente las articulaciones y pues nada espero mucho que este video les haya gustado mucho si fue así ya saben lo que tienen que hacer mi nombre es Cristian Puzarico Alcón muchas pero muchas gracias por todo el apoyo no olviden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y pues nada me despido este es el proyecto Giameth chao Giameth 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 Giameth